Hola a todos mis chiquis ciudadanos de todo el mundo, bienvenidos una vez más a Ciencias Naturales Divertidas con la profe Karen aquí en Maestros y Radiando Conocimiento como se encuentran el día de hoy espero que súper bien porque el día de hoy la clase va dirigida para niños de segundo de primaria como se encuentran el día de hoy, espero que súper bien y con toda la energía porque el día de hoy les traigo un súper tema el día de hoy me encuentro en un lugar muy especial, me encuentro en un parque muy hermoso del municipio de Zarzal Valle en Colombia, ¿dónde se encuentran ustedes? cuéntenme desde dónde me ven el día de hoy me encuentro en este hermoso lugar porque vamos a hablar sobre un tema súper importante que podemos trabajar y desarrollar fácilmente en este tipo de espacios, así que acompáñame a conocerlo ¿Están preparados para iniciar con el tema del día de hoy? el día de hoy hablaremos sobre la coordinación ¿conoces este tema tan importante? ¿qué es? ¿qué significa? ¿y por qué es importante para nuestro desarrollo? lo primero que debes saber es que la coordinación es la capacidad de hacer movimientos de manera precisa, rápida y ordenada lo segundo que debes saber es que hay muchos tipos de coordinación, pero hay tres que son las principales la primera, la coordinación motriz, esta se refiere a la coordinación en todo nuestro cuerpo de manera general la segunda, coordinación óculo manual o coordinación de ojo y mano esta coordinación se refiere a la capacidad de manipular objetos o hacer movimientos con objetos que vienen hacia nosotros de esta manera lo observamos con nuestros ojitos y lo atrapamos o lo manipulamos con nuestras manos tercera, coordinación óculopédica esta se refiere a la coordinación de nuestros ojos y nuestros pies ya que esto se da a través de lo que vemos y la manipulación y coordinación que tenemos de nuestros pies con esto debes conocer por qué es importante la coordinación te cuento, la coordinación nos permite hacer muchas cosas que hacemos diariamente en la vida cotidiana como por ejemplo abrir una puerta, ponernos los zapatos, cerrar una botella de agua entre muchas otras cosas, por eso el día de hoy te traigo diferentes actividades y ejercicios que puedes hacer tanto en casa como fuera de ella para que desarrolles tu coordinación teniendo esto en cuenta es importante que sepas que la coordinación se desarrolla desde los 0 meses de vida hasta la adolescencia y la niñez es una de las etapas más importantes para hacerlo así que acompáñame, por ejemplo actividades como los malabares son de coordinación óculo manual ya que debes integrar la vista con las manos recuerda que este tipo de actividades se comienzan de manera gradual primero comienzas con un nivel bajo y luego juezas este tipo de trucos espero que te animes a hacerlo y que lo intentes ya que es una actividad muy divertida actividades como amarrarnos los zapatos son actividades de coordinación óculo manual ya que requerimos de diversa destreza para manejar nuestras manos según lo que observamos actividades y juegos como los pasamanos son actividades de coordinación motriz actividades como patear una pelota son de coordinación oculopédica ya que vinculamos la visión con nuestros pies actividades como títeres, tijeras o jumping jam como lo conocen en algunos lugares son actividades de coordinación motriz como esta todo este tipo de actividades requieren de diversa coordinación espero que decidas realizarlas y que me cuentes que tal te parecieron además que me cuentes que otros tipos de actividades crees que requieren de coordinación motriz, de coordinación óculo manual y de coordinación oculopédica por ejemplo como saltar lazo, montar en cicla, correr, nadar, entre muchas otras ¿y tú? ¿cómo vas? ¿en tu coordinación? espero que te haya gustado mucho el vídeo de Chiqui Ciudadano del Mundo recuerda enviarme tus fotos y vídeos y que me escribas en los comentarios que tal te pareció el vídeo del día de hoy nos vemos aquí en una próxima ocasión en Ciencias Naturales Divertidas con la propia Karen ¡Chao! Ciencias Naturales Divertidas